Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa acompañó al presidente Juan Manuel Santos a Arauca, donde se realizó un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en la frontera con Venezuela. Los ministros de Defensa y Ambiente se reunieron con diferentes entidades científicas, geológicas e hidrológicas para analizar los avances y detalles de los estudios de riesgo para Mocoa. Luis Carlos Villegas se reunió en Pereira con Patricio Zambrano, ministro de Defensa de Ecuador, en el marco del sexto gabinete binacional Colombia-Ecuador, para consolidar la cooperación y el trabajo coordinado entre las fuerzas militares y policiales de ambos países. El ministro Villegas informó que a través de una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, manifestó la preocupación de las autoridades nacionales por la creciente participación de ciudadanos venezolanos en acciones delincuenciales en territorio colombiano. Villegas acompañó al presidente Santos en la clausura del sexto gabinete binacional Colombia-Ecuador. El viceministro Aníbal Fernández de Soto se reunió con una comisión del gobierno de Suecia con el fin de fortalecer y consolidar las relaciones entre los dos países. El ministro Villegas se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia como parte del trabajo conjunto en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la región. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.